Antorcha del futuro y los horarios serán 5 a 7 y 7 a 9 de la noche del viernes y el sábado 8 y media, 10 y media y 10 y media, 12 y media es decir, el que asiste de 5 a 7 el viernes deberá asistir de 8 y media a 10 y media y el que asiste de 7 a 9 pues irá de 10 y media a 12 y media porque hay que cumplir las 4 horas obligatoriamente ¿Cuáles son los cursos? ¿Por qué tiempo? Los cursos son mercadeo en punto de venta, venta al comercio, relaciones humanas, servicio al cliente promoción de venta, autosuficiencia laboral y gestión de empleo, primer módulo segundo módulo, plan de negocio y su aplicación, estudio de mercadeo, nombres comerciales, estudio de tiempo y movimiento y el tercero es gerencia básica en hotelería y turismo Eso creo que es un panorama de la hotelería y ya cada quien pues irá especializado en lo que desee ¿Quién está organizando estos cursos? Estos cursos están organizados entre la Fundación Río 12 y la Organización Dominicana de Desarrollo Humano Es una institución de Santo Domingo que se encarga de preparar personal en distintas áreas del comercio y del servicio Quien representa esto es Tito Castillo, es la persona coordinadora y trabaja básicamente con fondos internacionales y en muchos de los casos con fondos del despacho de la primera dama ¿Qué tiempo va a durar esos fondos? Aproximadamente 5 minutos